Hoy nos conectamos desde el rodadero con el resumen semanal de las noticias de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Distrito habilitó las playas de la ciudad, excepto las de Parque Tairona. Todos debemos cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos para proteger la salud y permitir que continúe la reapertura del turismo y el empleo. La Alcaldía peatonalizó las calles 16, 17 y 18 del Centro Histórico, desde la Carrera Segunda hasta la Quinta. Con el fin de impulsar la reactivación económica de los restaurantes. Santa Marta fue habilitada como gestor catastral por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, lo que fortalecerá la autonomía del territorio y la inversión social. Haz parte y comparte las buenas noticias de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Rumbo a los 500 años, el cambio es imparable. La Alcaldía Distrital de Santa Marta